Seguimos haciendo la Chile, nos trasladamos, son las 4 de la tarde con 28 minutos y estamos con una gran invitada, nos acompaña aquí en el estudio, la saludamos a la diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez. ¿Cómo está, diputada? Gusto verla. Gusto de verlos también, esta es una sensación especial cuando primero están de nuevo al aire, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de acá, de la red, saludar a los circenses también, porque siempre están hablando de un circo donde yo trabajo y hay que respetar las volteretas también a los deportistas de mi país. Hay que hablar con los términos que corresponden, pero especialmente un saludo para usted, que fue papá y para usted, que está muy buena moza. Gracias, muchas gracias. Diputada, usted ha estado en el Ojo del Huracán en estos días a partir de lo que muchos han denominado, usted misma ha denominado un espectáculo en el Parlamento respecto de la realización de este polémico test antidrogas o test detector de drogas. ¿Por qué le parece una tan mala media? Cuéntenos, por favor. Mire, yo primero que nada quiero decir acá para toda la gente que nos está viendo, especialmente para la gente de mi distrito, que nosotros, yo, Ana María Gasmuri, Marcela Riquelme, la señora Lorena Fríez, diputada de la República y Clarita, no estamos en contra del test de droga. Estamos por la probidad, por la transparencia, pero como corresponde. Yo no tengo ningún privilegio, sí, para todos los chilenos sí somos unos privilegiados por el sueldo que tenemos, que nosotros cuando entramos, esta nueva generación, no soy jovena, pero es una nueva generación, la diputada que le ganó el sistema binominal, más toda la fuerza del Frente Amplio que hoy día es gobierno, ¿cierto? El presidente de la República, que entramos queriendo bajarnos la dieta al 50%. Lamentablemente, los medios y todos tienen mala memoria muchas veces y tergiversan eso y finalmente te están preguntando ¿cuándo se baja el sueldo? Hablemos de privilegios. Yo no quiero ningún privilegio. Yo quiero que se acerque lo más posible a la realidad de los trabajadores y trabajadoras públicos de mi país. Los trabajadores públicos de nuestro país tienen aleatoriamente el test de droga de manera discreta ¿para qué? Para contener un consumo problemático, ¿cierto? La intención de este test de droga decían que tenía que ver con los nexos de los parlamentarios con el narcotráfico. Claro, para poder detectarse que algún parlamentario tenía algún vínculo. Sin duda. La primera gran razón para hacerte un test de droga tiene que ver con una política pública. Cuando una norma, y en esto quiero ser categórica, cuando una norma interna, hablemos de este lugar de trabajo, una norma interna de la Cámara de Diputados pasa por encima de una ley, eso le tiene que decir a la ciudadanía que en la Cámara de Diputados y Diputadas no se respetan las leyes. Y ahí estamos en un gran problema. Y en este momento yo le digo a mis colegas, a los colegas que a veces me dicen que yo soy la mejor compañera, porque siempre estoy pendiente, porque cruzo el límite, porque tengo amigos en la derecha, porque puedo decir que el diputado ayer fue invitado a Andrés Celis, ahí hay un diputado que tiene un coraje y una valentía muchas veces de decirle cosas contrarias a su partido Renovación Nacional y no por eso es díscolo, sino que tiene una... Pero para los que no vieron el programa de ayer, el diputado Andrés Celis lo que dice es que finalmente esto no, si tenía un objetivo no se logró, porque seamos cero, de los 78 sorteados, claro, que era inconstitucional, y que estaba viciado. Y que de los 78 sorteados salieron 75 negativos, y muchos presentaron certificados médicos por consumo de cannabis. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Falso negativo? Llámelo usted como quiera, llámelo usted como quiera. Pero cuando nosotros enfrentamos esta discusión, yo le quiero preguntar al diputado Juan Antonio Coloma, a quien tengo diferencias rotundas políticas, pero a quien le voy a tener siempre respeto, porque es el elegido democráticamente en mi propio distrito, y yo siempre he tenido respeto por él, y el respeto que le pido recíproco es que me diga si no tiene vicios. A Diego Chalper, un hombre que yo además lo siento amigo, aunque la gente no pueda entender que en las diferencias políticas sí hay amistad, con toda la formación que él tiene como abogado, que diga públicamente si este protocolo, si este se ha respetado el procedimiento. ¿El reglamento? El reglamento tiene un procedimiento, se respetó. Mire, Julia, a mí me tenían que ir a notificar de manera directa, personal, firmar un papel, y en dos horas llevarme a este lugar que se decidió. Antes de eso, todos los parlamentarios y parlamentarias tendríamos que haber recibido cómo iba a ser este reglamento y cómo se iba a proceder. Nosotras, las cinco diputadas, le pedimos a la Comisión de Ética y a la Comisión de Régimen Interno que nos digan una explicación de acuerdo a la que nosotros estábamos considerando irregular. Esas respuestas no se dieron. Ya, pero diputadas, vamos por partes. Finalmente se aprueba que en este reglamento se haga este sorteo de la primera camada de diputados para someterse a este test de droga. Ahí ya está la primera irregularidad. Usted no puede decir mi nombre públicamente cuando yo soy sorteada. Se anuncia en la sala. Se anuncia en la sala y se lee mi nombre. Se lee el nombre de los 78 diputados. ¿Usted sabe lo que provocó eso? ¿Usted sabe lo que provocó eso en redes sociales? Sí, pero diputada, vamos por partes. Sí, claro. Cuando se anuncia que se va a realizar este test de droga, usted no tenía problemas. Sus problemas comienzan con las irregularidades de la aplicación. No, mis problemas también son antes con las cinco diputadas. Cuando no recibimos, digamos, de manera... Correcto, el protocolo de... Nosotros tenemos acá mi equipo. Hay una jefa de gabinete, un jefe de gabinete, tenemos nuestro abogado. A ellos nos tenía que llegar en un correo cómo era todo este tema. Tenemos que ser informados. Tenemos que ser informados a través de que nos... Ya, pero usted dice que el tema del test de droga era anterior al procedimiento. Sí, uno vota a favor. Además, ojo, la única diputada que votó en contra de este test fue Ana María Gasmur, y a quien le voy a mandar un abrazo muy fraterno. Pero usted votó a favor. Yo voté a favor porque yo tengo buena fe y porque no estoy en contra ni de la probidad ni de la transparencia. Y sí estoy a favor y es pública. O sea, ¿estuvo en algún momento dispuesta a realizarse el test? Pero claro que sí, vuelvo a decirse. ¿El tema era el mecanismo? Yo estoy dispuesta a hacerme un test cuando esto sea regulado. Cuando las normas internas de la Cámara de Diputados, y esto se lo digo directamente al presidente de la Cámara, don Raúl Soto, y también al señor Miguel Landero, no pasen por encima de las leyes de mi país. Hemos luchado profundamente porque la ley del paciente se respete. La ley del paciente se debe respetar. ¿Qué pasa, querida Julia, si el día de mañana nosotros hacemos esto como una norma bien hecha, que está bien regulada, y resulta que en un lugar de trabajo la norma pasa por encima de la ley? Si yo le digo a usted que tiene que ser católica para trabajar en mi empresa. ¿Inconstitucional? ¿Inconstitucional? Si esto no es una negativa. Y a mí cuando empieza este circo, perdón, no voy a ocupar la palabra circo. Un saludo a todos los circenses. Este show de Chile. Este espectáculo de decir, no, es que nos están negando, es que qué ocultan. Es que por eso le pregunto, porque yo creo que es súper importante para entender bien el contexto de cómo se ha dado todo y cómo te has sentido también, diputada, a lo largo de lo que ha pasado. Sí, pero yo creo que uno nunca igual tiene una fibra que te llega y que te toca. La mamá. Y en ese sentido, diputada, me gustaría saber, y por eso te lo pregunto tan abiertamente, tú en un primer momento sí estabas dispuesta y vos estás a favor. Vos estás a favor. En el periodo anterior, en la glosa presupuestaria, ahí es cuando empieza. En la glosa, como vamos a discutir ahora la ley de presupuesto, esa glosa que tenía un ítem para hacer el test de droga a los parlamentarios y parlamentarias, yo primero le pregunto a varios por qué esto no fue antes. Hay tres períodos en diputados como los que defienden Coloma. ¿Por qué no se hizo antes? No importa. Lo aprobamos. Y luego, este reglamento, y ahí empieza el vicio. Cuando nosotros, a través de Carol Carriera, presidenta de la Comisión de Constitución, que no sé qué vínculo tendrá o qué responsabilidad tendrá la Comisión de Constitución en esto, quiero ser súper sincera, ellos ponen que abramos todas las cuentas, porque esto era la relación con el narcotráfico. Todos los diputados abramos las cuentas. Yo, si ustedes me piden ahora, yo traigo aquí mis documentos y los abro. Porque ahí está el verdadero nexo. Ahí podríamos llegar a... Ahí podríamos. ¿Y qué dijeron? ¿Y por qué ponen una indicación sustitutiva a la UDI? Obviamente, y quiero dejarlo claro, Coloma no es parte de la Comisión de Constitución, pero sí es parte de la UDI, que presenta, junto a Pamela Giles, esta indicación sustitutiva, que pretende solo abrirlos a aquellos que salgan positivos. A mí no me parece que sea el camino. Abramos las cuentas y hagámonos el test de droga. Claro, porque además no solamente, perdón, porque además no solamente al abrir las cuentas puedes detectar vinculaciones con muchas otras cosas que son incluso más relevantes que el mundo del microtráfico. Exactamente. Y en eso hay que empezar a ver un poquito a los reales políticos grandes de nuestro país y sus vínculos. Abramos las cuentas. ¿Se acuerda que muchas veces, incluso Marco Enrique Dominami, mira el recuerdo que traigo, pedía abrir las cuentas reservadas, ¿no? Sí, los secretos bancarios. Los secretos bancarios. Bueno, todas esas cosas son las que realmente no se han llevado a cabo.